PUNTO DE PARTIDA Y GOST 1.0 es otro juego, bueno, RAD salió hace pocos meses Y también lo cubrí en este canal, le hice un punto de control, le hice un análisis y tal Y bueno, en esta ocasión pues esta es la tercera obra, mini obra maestra de Frank Y que mejor para esta ocasión que tenerlo aquí mismo para, no solo para comentarme cositas Sino también para trolearme, ¿no? Cosita, cosita que se puede hacer en este juego Frank, hola, sal de ahí de la cueva Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Creo que no te había dado bien la señal de salida de, ya puedes salir, tío Ya, ¿sabes lo que pasa? Que como yo no soy youtuber, no yo me entero, tío, de estas cosas Yo es que yo no me entero, tío, yo soy un programador, tío A mí me tienen que decir las cosas pues directas Ya puedes hablar, habla, entonces yo hablo Tú te das cuenta que no se pueden hacer las dos cosas a la vez, no se puede ser youtuber y desarrollador Porque si no te quedas en una de las dos cosas, que es lo que me pasa a mí Bueno, yo estoy entre las dos cosas, no se me da bien ni una de las dos Tú estás metido en mil follones, tío Sí, estoy en mil mierdas Pero bueno, vamos a centrarnos en esta hora Vamos, vamos a darle caña Que esta tarde tengo otra cosa y luego otra Que nada, bueno, Minighost Lo sacas hoy mismo, 28 de abril del 2017 Para la gente que lo escuche desde el futuro Es como un mini proyecto, ¿no? Que te marcaste En qué momento te marcaste esto de hacerlo Minighost Bueno, yo te cuento, mira Yo de pequeño tenía un MSX Que es un ordenador de 8 bits Espérate un momento Como me vas a contar una movida Vamos a hacer una cosa Voy a empezar ya la partida, ¿sabes? Para que la gente tenga por lo menos algo que mirar Ah, vale, vale Y digo, bueno La partida que voy a jugar no va a ser La campaña principal Sino un mapa Una campaña que he hecho con el editor De niveles que tiene Minighost Junto a otros tipos de editores Como de personajes, de tilesets y tal Pero bueno, tengo una campaña Que la podéis jugar ahí en el Steam Workshop En cuanto salga el juego Que sale hoy Lo podéis bajar de ahí Gratuitamente y esas cosas Que son unos 20-30 minutillos de mapa Y nada, me lo voy a jugar Para no spoilearos la campaña principal Y ahora sí Cuando quiera, Frank Venga, me empiezas a contar ¿De dónde vino esto? ¿Cómo empezaste a hacer el Minighost? Pues esto fue, por lo que te comentaba El pequeño tenía MSX Y una vez crecí Quería hacer algún juego para MSX Un jueguecito que estuviera bien Y entonces Como en diciembre del año pasado Era la reunión de usuarios MSX Número 50 Y ya había acabado Ghost 1.0 Y ya tenía algo de tiempo libre Entonces me dije Quiero hacer algo Tenía un mes Estamos a finales de octubre Y era a principios de diciembre Tenía todo noviembre para hacerlo Voy a darle caña Entonces pues empecé a hacer un jueguecito En MSX, en el ensamblador Y entonces ¿Qué pasa? Pues lo que se acabe Lo presenté allí Que es este Es Minighost Pero en MSX se llama Ghost Por eso tiene estos gráficos Estos son de MSX puro Excepto el que está jugando ahora Que estos son de MSX 2 El fondo Pero el resto son todos de MSX 1 Porque este fondo se añadió más tarde Al juego de PC Entonces lo hice Lo llevé allí a la reunión de MSX Y tuvo buena aceptación A la gente le gustó bastante Oye Se gustó Y entonces me dije Pues Ya que tengo lo he hecho en los gráficos Tengo he hecho la música Tengo he hecho el mapa Tengo he hecho las mecánicas Lo tengo todo Pues por qué no hacer una versión de PC Que sería como un minijuego Porque claro Estos juegos de MSX Eran muy pequeños Hablamos de 32K Una ROM de 32K Sí Y entonces pues dije Pues venga Vamos a hacer una versión de PC Que total será Rapidito de hacer Y nada En una semanita Ya tenía el juego base El juego base Ya lo tenía aportado Y lo que más ha costado De hacer este juego Bueno Lo que más ha durado de hacer Es todos los extras Y adaptarlo un poco a PC ¿No? A meterle las 50.000 opciones Que tienen todos los menús Y meterle algunos enemigos más Y algunos escenarios más Y los extras Los editores Editores de mapas Details Que he ido poniendo Que yo Ostras Que vea bien un editor de tal Venga vamos a darle caña Pam 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 Y lo va haciendo Bueno De hecho Ahora no lo he enseñado Pero voy a probar A utilizar a un personaje De estos extras Que hay por aquí Tú me estabas viendo Porque estabas ahí Stolkeándome Te estoy viendo Te estoy viendo Sí señor Vale voy a coger Del Steam Voy a coger ¿Cuál cojo? Claro esta pantalla No la estabas viendo Pero bueno voy a cogerme Abus Inbel Este es tu Este es tu Ah ya Ya se puede ver esa pantalla Es que recuerdo Con la versión anterior Es que a ver Voy a ser sincero Con la gente O sea Esto no es un Primeras impresiones real Porque jugué al juego Hace Pues no sé Cuando me lo pasaste Hace unas dos semanas Por ahí Y desde entonces Pues le he metido Yo que sé 30 horas Algo así Entre Entre hacer la campaña Hacer personajillos Cuando me apetecía Y tal Pues Pues al final Pues le he echado Le he echado bastantes horas Entonces nada No es un primeras impresiones Digamos que es como un Un vídeo ¡Ada! También me puedes mandar Mensajitos Ah tengo cosas preparadas Para ti un momento Espera Ey No tengo Ah ahora Sí Un momento Creo Sí Tenía algunos mensajes preparados Pero creo que no tengo ninguno Dedicado para ti Vaya por Dios Vaya Sí, sí Pues nada Yo te puedo enviar a ti mensajes Puedo decir por ejemplo Yo que sé Cosas como Malo eres Malo eres O cualquier cosa Esto lo puse ayer Sí, vale Me comentaron Falta que el tío pueda responder Bueno, el que está trolleando ¿Ves el ojo rojo que hay arriba? Que me pone uno Sí, sí, lo veo Eso es que alguien Alguien te está mirando Te está observando Y te puede hacer cosillas Ah, y el muñequito verde Es amigos que están jugando al juego Efectivamente Son amigos a los que tú puedes trollear Ah, vale, vale Un muñeco verde Y dice ¡Eh! Hay alguien jugando Venga Entonces paras la partida Y Y le das un poquito de Te diviertes un poquito Vale, vale Pero por ejemplo Hacer alguna cosita Mira, es que ese personaje que tienes No me acaba de convencer Tienes alguien que sea más tú mismo, ¿no? Pues no sé Como tú veas Mola Mola Ahora falta que le ponga la voz, ¿no? Mientras juego Claro Claro, claro En plan de Una base Futurista Fuego Cosas que salen del suelo Y electrifican ¿Pero dónde coño estoy? Entonces, claro Con el del personaje Pues nada Te haces un personaje Y se lo envías a algún amiguete No sé si viste el que hice ayer, tío ¿El del Super Meat Boy? Sí, a ver si lo tengo de la carpeta Lo vi subido en el workshop Pero... Aquí, aquí, aquí Aquí está Me echo de ahí Mid Boy Bueno, versión retro Sí Versión retro De hecho, es que es muy parecida Al que sale en el juego Lo que pasa es que le he metido Un par de brillitos ahí en los ojos Y aparte que abre la boca Para disparar sangre, ¿no? Ah, está bien Está guapís, tío Y no sé qué más tengo por aquí Elegir prota De String Cloud ¿Este tienes? Ah, claro Que digo No me suena a este coño Si hice yo el muñequito Es Simon Belmont Me pasa muy difícil hacer un látigo con esto, tío Ah, vale Es verdad Ese es el de Castlevania de MSX, ¿no? Sí, sí El Castlevania, sí Ay, no era por aquí Oye, no es por nada Pero a mí me da la instrucción De que se está... De que se está... ¿Cómo diría yo? Meando Meando no Meando no Se está haciendo una... Ah, vale Es que a ver No tengo... Punto número uno No tengo más frames Y punto número dos No tengo más píxeles Claro, claro Claro Este es mi favorito, mira Uy, espérate Bueno, se me ha olvidado una cosa Pero ya la cojo cuando vuelva Ah, sí El pulpito es genial, tío El pulpito es genial Me encanta el pulpito, tío Sí, me encantan Me encantan los tentáculos Cuando cae, tío Que se caen así para arriba Todo con muchas físicas Pues este mapa me lo he jugado El que tú hiciste Este mismo Me lo jugué Y lo disfruté Porque es un mapa tipo Tipo, ¿cómo se llama? Tipo campaña Es una campaña entera Ah, vale Porque he visto Sí He visto otros mapas Bueno, he visto algún otro mapa Pero son mapas De estos muy cortitos De super hardcore Que tienes que pasar una pantalla Y lo tienes que identificar Veinte veces Porque está lleno de bicho Y lleno de... No, ya quería Quería hacer algo sencillito Algo que se pudiese terminar Algo que no frustrase, ¿sabes? En plan de te quedas con las ganas De la campaña principal Y puedes seguir... De hecho... Yo creo que lo más complicado Es el principio Hasta que empiezas a coger Los reforzadores de... Vale Esquiva eso Pues el único que me ha dado Es el enemigo ¿Qué enemigo? Si te he dado yo No, no, no El enemigo Y esto está grabado Esto está grabado Pero bueno ¿Cómo has recargado tan rápido? Bueno, porque llevo rato Que la barra está recargando La tengo a tope Ahora ya no, claro Joder Claro, para no spamear Pues hay una barra Bueno, la barra de troll Vamos a ver Vale, vale Le he puesto dos disparos Porque antes solo tenía uno Y era más difícil Y en cambio con dos Ya... Es como licaruga, tío Hostia, me lo he conseguido Me lo has esquivado Todas Tienes que probar Mira, esta pantalla es perfecta Para tirarme barriles Pero... No sé ¿Tú no ves? No, barriles no Es mejor esto de aquí ¡Ah, no tengo! Me he gastado la barra de... ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Sí! Me lo has esquivado La próxima vez... ¡Ay, coño! La próxima vez me dejo que me des Para que por lo menos se vean los efectos ¡Ay! ¡Uy! Ah, no me hace daño Si no... Yo pensaba que me hacían daño Si no toco Aquí solo se disparan Aquí solo se disparan ¡Ah! Lo he visto ¡Ja, ja, ja! Lo he visto ¿Qué has visto? Vamos a ver Esto no lo he visto como funciona ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Uy, tú porque te conoces Esto se lia un poco, ¿eh? Ahora Sí, que... Estas son plataformas falsas ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja, ja! Psicológicamente esto me peta la cabeza ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena, Vaxa? La, la, la buena... La buena es que he pasado ya de la pantalla ¡Ja, ja! ¡Hostia! Pero si te despistas un poco y... Y mal, ¿eh? Bueno, a ver Voy a comprar el mapa Que lo tenía por arriba ¡Ah! Espera que sigo con el pulpito Voy a cambiarme a... A ver, ¿qué me pongo? Bueno, había cogido este... Había hecho a David El de Last Door Y le había hecho... Ah, sí, con sombrita, ¿no? Una vez y una sombrita Sí, un efecto de sombra Que no queda mal aquí Pero lo mismo queda mal En otras cosas, no sé Tengo mapa ¿Cómo es el mapa? Aquí, ¿no? Vale Es grandecito No, pero quiero ver más, tío Quiero ver cómo la gente... Está guapis, ya Y quiero ver con... Con... Tilesets ¿Sabes? Porque este mapa lo hice yo Cuando todavía no tenías Lo de los tilesets Es verdad Y había podido hacer alguna cosilla Tampoco es que se me dé tan bien Pero había podido hacer Alguna cosilla curiosa A ver Voy a... Este no me termina de... De molar Voy a poner el Angry Video en el tío Que este sí lo hice yo Con mucho cariño ¡Oh! ¡Ah! ¿No ves? Ya estoy jodillo de vida ¡Hostia! No he guardado No, pues guarda No, aquí no puedes Hay un enemigo Cierto, cierto, cierto La regla es... No puede haber... Perdón que me da lipos No puede haber enemigos Cuando cargues ¿Y esto por qué lo has puesto ahí? Pues... Porque como es un... Es un atajo ¿Sabes? Puedes venir por el otro lado Tú sabes Es un poco de puteo ¡Uy! Me cago en... Me queda un toquecillo Espera Coño Había podido guardar aquí ¿Cuál era guardar? Ahora no me acuerdo La S Vale, ya está No, no, la S no Es que lo tengo en el mando configurado Me cago en la leche ¡Eso ha sido tú! ¡Qué suerte has tenido! ¡Eso ha sido tú! Que no, no ha sido yo Ha sido tú No, no Ahí ha cambiado Ahí ha cambiado No se puede cargar... ¿Qué? ¿Cómo no se puede cargar el juego? No se puede cargar el juego Pulsa de botón ¡Uy! 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 Nada ¿Pero por qué me sale ahí? Buena pregunta Mira, pues esto le echaré un vistazo Y igual se nos ha colado esto Pues lo arreglaré y ya está Bueno, no lo sé Creo que se ha guardado En la posición de pantalla Pero no en la pantalla correcta Creo Vale Echaré un vistazo Acepté Hostia, pues eso significa Bueno, podría Podría pasarme La campaña entera sin guardar Pero un momentito Voy a... No, lo que voy a hacer Voy a guardar aquí Y cargar Pulsa o no No se puede cargar No se puede cargar ¿Qué me has hecho? ¿Esto es un nuevo troleo? No sé, no lo sé No, otro leo no Es un troleo a mí A mí Ahora tendré que mirármelo Y a ver que... Alguna cosilla que se me ha saltado ¿Sabes lo que pasa? Que las partes que no se han probado casi Como los mapas Sí Es lo que... Puede salir algún que otro problemilla Bueno, de todas formas ¿Eh? No, que te iban a dar Ah, vale, vale De todas formas, como... Sueles arreglar cositas rápido Tampoco me voy a preocupar Sí, esto cuando acabe Fin pam Lo arreglo Lo miro Y... Y por arriba Pero para que quede constancia Que aquí el autor es consciente De sus cosas Y... Y las arregla Sobre la marcha Tampoco se ha dado alguna cosilla por ahí Sobre la marcha Coge esa regla Se sube y punto Que es lo bueno de online ¿No? Esto por ejemplo en cartucho El de MSX por ejemplo Lo hemos jugado 50 millones de veces Porque claro Una vez se hace el cartucho Ya está Ya no... Ya no se puede... No se puede volver atrás Entonces claro Está más que requete probado Y... Pero este Como empiezas a meter cosas Y cosas Y cosas Y cosas Pues entonces Algunos Se te salta Esto ya iría a la tienda Sí, tío Esto ya iría en caja Claro No, no, pero No lo sacaría a la tienda directamente Ahora, claro Nada, de todas formas Mira, me ha venido bien Porque me había olvidado de coger esto Que era un aumento de vida Así no me hubiesen matado Nada, pero estoy cerca No pasa nada A ver... Voy a tirarte alguna cosita ¿Qué podría hacer? Espérate ¿No me tires aquí? No, aquí no, hombre Me lo tiras un poquito más para adelante A ver qué podía hacer Hacerte por aquí No he visto nada, eh No, no, es que no te estoy tirando Ah, vale, vale Me voy a coger Tengo... No ves, es que tenía aquí un montón de vida Es lo que decía Al principio el juego es un poquito más complicado Eh Al principio el juego es un poquito más complicado Tienes menos vida Oye, en serio Estás acelerando el tiempo, ¿verdad? Ah, no Estás mejorando al enemigo Sí, no No, el del enemigo Estoy haciendo que vaya más rápido Claro, es que eso no lo había visto yo, tío Claro Eso es un troleo nuevo Ahora, si me he quedado yo pillado antes Digo... ¡Ah! Tío Ah, pero... ¡Ah! Lo mejoras por pantalla, tío ¿O qué? Sí Hostia Hostia La leche ¡Tate! Hostias Pues sí, sí Esta es buena, eh Esa era muy buena Y luego hay otro Y luego hay otro que lo que hace es Le metes cuatro puntos de vida Al enemigo Pero claro Es... ¿Cómo se dice? Es acumulable Entonces pues hace que el enemigo tenga Yo que sé Hasta cuarenta puntos de vida Aunque sea un... Un boss, ¿no? Aunque sea un... No, con los bosses no lo he puesto Porque... He hecho una excepción Digo, los bosses mejor no Porque si no, igual... ¡Coño! Igual podría ser... No sé Por si acaso, ¿sabes? Hostia Aquí me hubieses podido trolear bien, eh Ya, ya Pero he tenido piedad, hombre Vale, gracias Uy Uy, ahí, ahí, ahí Hostia, claro Pero lo que he perdido es todos los cubos, tío ¡Ah! ¡Ah! Hostia Acabas de mejorar este, ¿verdad? Este, sí Le pasa un poco más de vida Un poco Un poco, ¿no? Un poco, una más Me he dejado la mitad de la barra de troll Cuando le he visto Y este, venga Rapidito, rapidito Vale Nada, a ver Tampoco mejora mucho Hostia, lo de los cohetes Puede ser... ¿Eh? Es que está guapis de velocidad Son las torretas Porque te empiezan a disparar más rápido Vamos bien Ay, me has esquivado los barriles Hostia, pues lo de morir es un... Claro, esto necesito 50 Bueno, a lo mejor puedo comprarlo ¡Ay! ¡Viva, viva, viva! Me ha rozado A ver si consigo los 50 Bueno, eso tampoco me afecta mucho, sinceramente No, estaba probando un poco Haciendo unas provecitas A ver si consigo... La verdad es que... Lo que te decía antes, tío El Ghost 1.0 Tarde 30 meses Aproximadamente Sí Y este ha tardado 3 Que es Una décima parte Entonces por eso es un... Es un... Bueno, es un minijuego Porque también tiene mini tiempo de desarrollo Y... Esperemos que tampoco Que esté descuidado ni nada de eso O sea, es que el juego Es una versión simplificada Del Ghost 1.0 Pero con lo básico Con lo básico Con todo lo que funcione A ver, deje que se spawnee eso de ahí arriba Que me hace falta Espawneate ¿Cómo se spawnean? Tienes que matar más bichos Entonces esos se spawnearán Hay una cola de 8 A medida que vas matando bichos Están spawneando los primeros Caras de estos 3 y aparecerán Vale, vale Tienen que ser bichos o cualquier cosa Las cajas también valen, ¿no? Las cajas también valen Ah, vaya, está ¡Uuah! No vaya, de nada Sí, sí Ahí era difícil fallar ¿Qué más? Ah, mira Vamos a poner el... Vale, 47 Ya con lo de arriba Ya lo consigo Hostia, pero es que eso de... Morir en mi mapa Me ha roto completamente todo O sea, es que... Ya, ya Para mí también, ¿eh? ¡Uy! ¡Ah! Me ha dado Me ha dado Me ha dado la tinta, tío Bueno, menos mal que me conozco esto Vale Pues ya salimos de aquí Nos vamos a la siguiente zona Oye, lo del cangurito Sí que no lo pillo ¿Qué? ¡Ah! Ese es loco Ese sí, ese sí, ese sí Es que no me he acostumbrado Aquí tengo ahora lo de... ¿No es para que se caiga ¡Ah, ya va! ¡Ah! ¡Ah que solo puedo moverme saltando! ¡Solo puedes moverme saltando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Bueno Espera Espera Mena ir a poner arriba Tarda un 10 segundos Y luego se va ¡Uy! ¡Hacia abajo, hacia abajo! Es que Este es complicado ¡Ah sí! ¡Punch, punch, punch! Vale, vale, vale Ja, ja, ja Ya está, ya he salido. Voy a ponerme... Bueno, si tienes algún prota por ahí para ponerme... Que sea graciosete. A ver si tengo algún prota, así que esté... A ver qué tenemos por aquí. Ah, mira, este es el Batuu. Ah, ¿este de qué era? Este es de Ghost in the Shell. Ah, hostia, vale. ¿Es el tío que va con los ojos redonditos? Sí, 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 con las gafas esas. Es que no lo pillaba, claro. Pero ahora sí, ahora sí me suena, ahora sí me suena. Me pregunto que... Me pregunto que... Mira, aquí, aquí, aquí. No, 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 corre, corre. Rápido, este, no. Ah, ya se ha cargado. Ah, qué pena. ¿El qué? ¿Qué pasa? Tiene tiempo de acelerar las torretas, tío. Te lo aceleraron, Juan. Bueno, voy a... No, no, vayan para abajo. Bueno. Vale, vale, vale. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Qué más personajillos hay? Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, este. ¿Cuál es, no? Sí, de Doctor Who. No lo ha visto nunca, pero se reconoce. Es un... Un... Dalec. Un Dalec, eso. Este está súper fácil. Por en cuanto haces un frame, haces un dibujo, ya te vale para todos. Bueno, no se puede eso, Nacin. Sí, hombre. Voy a buscar otro, va. La habías podido poner un poquito de animación de, yo qué sé, un poquito arriba y abajo, sabes, como si estuviese rodando. La verdad es que no sé cómo se mueven estos bichos. Ah, pues sí, sí. Podríamos hacer que subiera y bajara como si fuera como flotando, ¿no? Toda, como se pueden actualizar. Y vamos a probar con este. ¿Y este? Este es un personaje de un juego de MSX que va a salir el mismo día que saldrá el Ghost también. Que parece el jefe de policía Vigum. Sí, es un boina azul. Es de un juego antiguo de MSX muy bueno que se llamaba Hooders Win 2. Y entonces han hecho un remake. Unos chicos de Barcelona se han puesto y dicen, vamos a hacer un remake en MSX 2 con mejores gráficos, mejor música y todo. Y entonces lo han hecho y con el dinero que saquen del cartucho lo utilizan. Expresamente para, digamos, para donar dinero a la asociación de MSX. Que es una asociación que hace los eventos. Un evento pues lleno de como el retro Barcelona. Pero igual, pero con, bueno, parecido, pero con MSX. Entonces va toda la gente que está interesado, los que quieren vender sus cartuchos, los que quieren ver que ha salido nuevo. Bueno, tú tienes intención de vender el mini Ghost en versión física real de MSX, ¿no? Efectivamente, tengo intención de venderlo. Bueno, con eso no voy a sacar, vamos, no me voy a llegar ni siquiera para cubrir gastos. O sea, que vas a perder. Claro. O sea, ese es el espíritu indie, di que sí. Ese es el espíritu indie, claro. Solo lo que me ha costado el póster. O sea, podría llegar a recuperar solamente lo que me ha costado el póster. Bueno, pero es que es una pasada, tío, tenerlo ahí dibujado por Azpiri. Ya, 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 tío, tío. Entonces, por eso tengo la opción de PC para recuperar lo que me he gastado en MSX. Así que bueno. Uy, uy, espérate, espérate. Vamos a dispararle cosecas. No, déjate, tío, que voy fatal de dinero, ¿eh? Que a estas alturas debería comprarme ya el disparo doble y no puedo. De vida no va muy fino tampoco, ¿eh? O sea, que... Estoy jugando fatal mi propia campaña. Ya, a ver, tío. Solo un pequeño detalle, que es que no puedes hacer la partida, pero aparte de eso... Ya, por eso estoy intentando... ¿Qué son las vidas sin emociones, tío? ¿Qué son las vidas sin emociones y sin estas cositas? Es que también me he saltado una cosita importante, que estaba en la otra zona. Voy a intentar volver. Sí, 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 sí. Voy a volver, voy a volver. No, 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 él me da cuenta. Ahí voy a volver, que para eso puse... Aquí sí que podría poner alguna plataformita y liarte un poquito. Espera, un momento. El que me he liado soy yo. Sí, es por aquí, pero no. Tengo que ir por abajo de nuevo. A ver, que salga esa cosa. Es que es una... Es una pantalla que solo puedes acceder cuando tienes la velocidad, porque puedes dar un salto un poquito más largo. Ah, que tú pures al pixel perfect, ¿no? El salto este. Bueno, tampoco es pixel perfect. O sea, tal de la manera en la que lo has hecho, tampoco queda tan pixel perfect. Pero ese salto ahí solo lo puedes hacer cuando tienes más velocidad. Ah, este de aquí, de la izquierda. Sí. Vale, vale. Entonces, ahora que lo tengo... ¿Ves? Bueno, el pixel perfect lo he hecho a la primera. Y aquí me dan una cosilla que me viene muy bien para recuperar vidas. Anda, qué interesante. Eres malísimo. Bueno, es verdad, no te he enseñado los mensajes que tengo. Espera. Un forno. Youtube. Tengo el eres malísimo, tengo el me parto, tengo el que no me das, el uy casi, el uy 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 uy. El para allá joder, el me cago en todo, el joder. Es decir, tú vas de 1 a 8, o sea, las teclas de 1 al 8 te las configuras como de más soft a más hard, ¿no? Sí, es de más me río de ti a menos me río de ti. ¡Ey, corre, corre! ¡Ojo, ojo, ojo, que te da! Me va del otro. Bueno. Bueno, da igual, pero con esto... Me has puesto bastante apurado, ¿eh? Sí, pero bueno, también me había podido cargar la segunda torreta. Eso también es cierto. También es cierto, ¿no? Pues, 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 a ver... ¿Qué tengo por aquí? Un otro personaje. Vamos a cambiar. Hace tiempo con el mismo. Vamos a probar con... Bueno, menos mal que ahora recupero un poquito de vida. Pero vamos, que lo estoy pasando fatal en mi propia campaña. Ah, amigo. Esa muerte me ha venido muy mal. ¡Ey! A mí siempre me recuerda este al de Linux, pero no, sé que es de un juego... Es de Nintendo, ¿no? Bueno, también a lo mejor salió en MSX. Sí, también sale en MSX. Pero bueno, es... Es que los pingüinos de Konami son bastante clásicos. De hecho, eran dos juegos. Antártica Adventure y luego Penguin Adventure. Que hicieron la segunda parte. Que fue mi primer cartucho que me compré en MSX. 5.000 pesetas, tío. Que valían ante los juegos. 5.000 pesetas. Hostia, o... Al cambio del valor actual, eso podían ser unos... Unos 60 euros. Bueno, sí, lo que valía... Sí, sí, técnicamente serían 30, pero... Como si fueran 60, por la inflación y todo. O sea, era una... Exactamente. Vale, vaya. Ya voy un poquito mejor de vida. Pero bueno, que tampoco es para tirar cohete. Vale, pues ya queda la última zona. Yo estoy perdido. O sea, no sé ni dónde estás, ¿eh? En tu mapa. Estoy aquí. No sé si lo ves. ¡Ah, mira! ¿Tú crees que la acabarás o qué? Sí. Hombre, claro. Bueno, la verdad es que estoy bastante... Es que ahora, en esta segunda vuelta, debería tener dinero suficiente como para comprarme la... La pistola. Ah, la doble. Claro. Pero como lo he perdido, ahora va a ser todo un poquito más complicado. Pero ahora, bueno, he cogido el trébol S que me viene muy bien para... Para subir experiencias rápido y recuperar vida. Claro. Para que tienes vida, sí que se puede disparar un poquito, ¿no? No. Ah, pero ahora va la cosa mejor. A ver... Yo no he sido. Yo no he sido. ¿El qué? Ah, que se está escuchando por ahí un... Sí, sí, sí. No, eso es un mueble. Bueno, ¿qué? ¿No hay otro bichillo por ahí? ¿No hay más trolleos? ¿Más cositas? A ver, más trolleos. Tengo el... En verdad no salí. Los ocho... Te he hecho ya los ocho trolleos. Te he hecho el del pulpo, que te deja ciego. Te he hecho el del canguro, que te hace saltar. De los barriles. El del disparo, que dispara. Pum, pum. ¡Alegría! Ah, no, hay uno que no te he hecho. Es un trolleo que es para matar a los doctores. Es decir, tú te vas a bajar a curar y haces pam, pam y te los cargas. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes curártelo. Fíjate que quité... Tenía un doctor en la zona central del mapa. Y lo quité porque me resultaba demasiado fácil. Pero esa es la típica cosa... Típica equivocación de alguien que desarrolla. Que como se acostumbra ya a jugarlo, se piensa que... Mira qué cabrón. Menos mal que me he quedado con la copla. ¡Ay! ¿Cuál es la buena ahora? Esto la verdad es que sí que es un trolleo... Tú te sabes tu culpa, ¿eh? Es un trolleo bueno. Si, si, no... ¡Uy! 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 Casi me das tres veces. Mira, ya tengo la barra de vida completa. Ya solo queda coger experiencia y... Espera, que esto siempre me acuerdo... Eso. Ahora. Aquí te has puesto ahí dos, en plan traidor, tío. Sí, sí, sí. Y aquí también hay otro. Ya sí que merece la pena pararse a matarlos... Para que suba un poquito la experiencia. Este mejor no. Sí, ese trolleo tampoco funciona demasiado bien. Tiene que ser con las torretas y con algunos más. Por ejemplo, estas. Mira. Estas. ¡Dios! ¡Dios! ¡Mola, eh! ¡Ah! ¡Me he quedado sin barra! ¡Uf! Me he quedado sin barra. Mira, me he quedado uno. ¡Ah! ¡No le he dado! Tengo que apuntar a la torreta y disparar a la torreta. Para que... Para acelerar... Acelerar... Acelerarla. Dios, Dios, Dios. ¡Ah, ya va! Menos mal que ha llegado tarde. Sí, sí. Entonces, para el tema de los trolls... Lo bueno será que si... Por ejemplo, los jugadores proponen cosas. Ideas así guapias, divertidas. Entonces, pues, se pueden ir añadiendo. ¡Ah, cuidado! Cuidado con la torreta que dispara muy rápido. Sí, cuidado. ¡No! ¡No! ¡Ah, me he quedado sin barra! ¡Uf! Vamos a hacer una cosa. Vamos a meterla aquí. Vale, muy bien. ¿Y ahora? Ah, vale. No, este es el de ganar el doble de experiencia. El otro que me daba el doble de vida. Vale, pues ya está. Ya no voy a tener problemas de... De vida. Tengo problemas de dinero, pero no de vida. Vale. ¿Eso de qué hablas? ¿Del tema de tu vida personal o del juego? No, mira. Me voy a ahorrar esto. No voy a comprar el multitarea. Y prefiero comprarme el doble disparo porque para el último boss... Ah, claro, claro que sí. Pues eso, lo que te comentaba, que si a medida que la gente, que los jugadores ven jugando, pues si se le ocurren ideas divertidas para hacer trolls, pues las voy añadiendo. Me dicen, oye, pues estaría bien, yo que sé, esto, ¿no? Ah, pues está bien, está bien. Lo coloco y más contenido que se va subiendo. A mí me ha gustado la idea de lo del Scare Jump. Así... ¿Eh? ¿El qué? Un Scare Jump aleatorio, que le dejas ahí al botoncito y hagan la pantalla algo... Ah, vale, Scare Jump. Vale, vale, vale. Hombre, pero puede ser un poquito... Controlado, evidentemente no puede ser algo increíblemente terrorífico. Podría ser tu cara. No, no, eso es para mayores de 18 años, tío. No, pero... Podría ser gracioso. Se pega ahí un sustico. A ver, que voy a coger... Me vuelvo para atrás. No, ¿dónde era? ¿Dónde era? No me acuerdo. Bueno, sí, por aquí llego antes. Por aquí llego antes. En el mapa se ven las tiendas que le falta algo por comprar. Sí, sí. No es el punto blanco ese. Voy a la que está justamente debajo mía, pero... Por aquí llego antes. Porque... Tengo un pocito aquí. Ahí estamos. Y ahora salgo ya justamente por la pantalla esta. Anda. Curioso. Joder. Ahora te he dado. Ahí ya está. Venga. Ahora ya por fin. Es que me cuesta 120. Pero es que merece la pena. Una inversión... En fin, el doble disparo es... Ah, esa. Sí, sí, sí. Ah, es verdad que claro que puedes seleccionar el precio también. Claro, claro. Bueno, si lo has hecho tú. ¿Qué me estás contando? No me acordaba. No me acordaba que puedes seleccionar el precio de cada cosa. Voy a poner a Belmont con su doble látigo. Nadie espera mi doble látigo. Y el BEMON tanto le caña a su látigo. Mejor dicho. Pues es que me mola mucho, tío. Estoy deseando jugar campañitas de... ¡Epa! ¡Epa! Sí. Eso vale mucho, tío. Tienes que bajar el precio, eh. Que tampoco es tan malo. No sé qué hacer si bajar. Porque claro, para que no lo sepa. Los trolls tienen un coste cada uno. Hay una barra que va subiendo y cuando utilizas baja un poquito. Entonces hay cosas como el disparo que son baratos. Y puedes hacer varios. Pero otras que son más caros porque, claro, putean más. O sea, si le pones el canguro, está a 10 segundos. Y claro, tampoco es cuestión de... De abusar, ¿no? Y el de canguro sí que es caro. Solamente tiene dos. También lo que pasa es que es muy fácil de esquivar. ¡Oh, tía! ¡Toma! Te acabas de comer el... Yo no tiene nada que ver, eh. Yo... Yo lo veo mal, tío. Para pasármelo, eh. Yo lo veo mal. Lo veo muy mal. Aparte que... Me has trolleado lo suficiente como para que esto me cueste ahora un poquito. Mira, es que le voy a dar yo velocidad. ¡Uy, macho! O sea, que realmente es que sí, aceleras a los enemigos. Sí. Durante tres segundos o así. Madre mía. Quítalo. Venga, me quedo... ¡Ay! El doble disparo... Tela, eh. Sí, sí, sí. Bueno, ya... Claro. Los pros tienen que ser algo que fastidie, pero que no te permitan no avanzar, claro. Tiene que ser eso, una media de un poco fastidio, pero sin pasarse. Y ahí es donde está la gracia, ¿no? Algo que no... Por ejemplo, no puedo hacer un troll que te quite vida directamente. Entonces, no... Fíjese que te dispare, pero que tú puedas esquivarlo de alguna manera o... O cosas de estas. O yo que sé, no puedo ponerte, por ejemplo, un enemigo porque entonces te bloqueo y te quita vida por narices. Tampoco podría ser eso. Bueno, yo que sé, podemos preguntarle a la gente que nos deje ahí sus ideas para trolleos y esas cosas. Vamos, que no solo que lo hagan en la sección de comentarios del vídeo, sino también que lo dejen ahí en Steam, que es donde lo tendríamos todo un poquito más controlado y esas cosas. ¡Uy! No me cago... Pero macho. Sí, sí. Bueno, pues con dos de vida llego, ¿eh? Al boss. Me van a matar, pero... Bueno, te vayas más que de sobras para que te mate. Ahora, ese miniboss no es boss, es miniboss. Por tanto, sí que acepta trolleos. Pero no te voy a trollear, no te preocupes, ¿eh? No, no lo voy a conseguir para nada de imposible. Además, esto lo había puesto yo a cuantos cien cubos. Después había puesto ahí debajo un... un depósito de cubos. Ah, sí, aquí llegué y me puse las botas de cubos. Pero esto va a ser... ¡Oh, Dios! ¿Te has metido dos? ¿Has metido dos? He metido dos, porque era demasiado sencillo. Pero claro, si hubiese podido guardar partida, tío. Ya, ya. Voy a guardar partida aquí, con la esperanza de que... ¡Ah, claro! Eso cuenta como enemigo. ¡Mmm! Aquí. Pues no debería. Mira, me lo apunto también. Vale. Esa pared... ¿Es por la pared que hay arriba y abajo? Esas paredes... Es por los rayitos esos que puse para hacer la... Pues estos rayitos... Claro, como no se mueve... Claro. Entonces no debería contar como enemigo. Eso es porque, por ejemplo, puede pasar que grabas la partida y entonces cargas y no aparece o cosas raras. Entonces, por ejemplo, las minas que están fijas. Las barritas que están fijas, todo lo que está fijo, que no aportí ni nada, esto no tendría que contar como enemigo. Yo lo puse porque era un poquito más dramático, simplemente, pero... Sí, que era guapis, tío. De hecho, me ha dado días y todo. Me ha dado días. Por ejemplo, hacer... En el futuro, ¿no? Hacer unos cuantos enemigos más y que tú puedas, pues, digamos, por ejemplo, decir no, el medio de un enemigo va a ser una decoración. Entonces le pones un... Le haces un gráfico y lo dejas como decoración y ya está. Bueno, ¿quieres ver cómo muero? En mi propio nivel. Claro. Venga, vamos a ver cómo muero. Simplemente. Me cago. Pero, macho, si no quiero ir. No he tardado nada. Esas torretas no estaban antes. Cuando yo lo jugué, no estaban esas torretas. Sí, sí, porque lo he hecho todo más complicado, pero... Ya, ya, ya. A ver, que se debería... Bueno, tienes que llegar hasta ahí y ya está. ¿Tienes puerta rápida o qué para llegar hasta ahí? A ver, el mapa. No, no, no. El mapa... Sí, tío, estás... Estás arriba y a la derecha y has llegado, ¿no? Eh... ¿Qué? No, no estoy ahí. Pues está pillando el mapa. Ah, eso es que al cargar se ha liado. Como no está del todo funcionando bien. Es una cosa. Hacia arriba. Pasa de pantalla. ¡Hasta! ¿Es como si estabas ahí? Estaba ahí, estaba ahí. Bueno, venga, voy a intentarlo de nuevo. ¿Sabes lo que pasa? Sí que está guardando la partida. Lo que pasa es que te mete por narices la primera pantalla. Vale, vale. Pues entonces eso es fácil de arreglar. De todas formas... Lo bueno es que sí que está guardando. O sea, ahora es como si hubiera sabido. Por eso salía en lugar diferente. Porque salía donde tú habías guardado el personaje, claro. Vale, entonces si hago así... ¿Qué? ¿No pasa? Pues la pantalla... Nada. No pasa nada, ¿no? Ha sido muy guay. Bueno, ya se me quedó hasta el final y ese pequeño fallo ahora luego lo arreglo y lo subo antes de... Esto huele a patch día cero, ¿verdad? No, patch no. O sea, aún no ha salido, tío. ¿Cómo soy los desarrolladores AAA? Claro, aún no ha salido. ¿Qué AAA? Indy total, tío. Más indie, más indie que yo. No hay nada, no hay nada. Nada, tío. Pues nada. Tío, muchas gracias por pasarte por aquí esas cositas. Me da mucha rabia haberte grabado algunos bugs. Esperamos que... Que eso, que el juego todavía no ha salido. O sea, sale hoy tarde y dependiendo de los bugs que salga, un poquito más tarde incluso. Claro, claro. Algunos no. Me has pillado uno, ¿no? He pillado una más. No, no. Luego un segundo, pero que tampoco es muy... No, el otro ha sido consecuencia del primero, así que tampoco... Sí, sí, sí. Así que nada. Y aparte, esto no estaba antes. Esto sería alguna cosita que has guardado sin querer y ya está. Pues nada, gracias por invitarme, tío. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por trolearme, hombre. Me lo he pasado bien. He tenido un poco de piedad, pero... Pero bueno, ha estado... Ha estado bien. Y nada, eso. A partir de hoy, un poquito más tarde cuando se arregle este bug, ya tenéis mini-ghost disponible a un mini-precio. ¿Qué era? ¿Qué precio? 1,99. 1,99. Te vas a arruinar, tío. Eso con las cartas, tío. Es decir, el que vende cuatro cartas ya tiene para comprar esos juegos, que no tienen que gastarse ni en duro, tío. Sí, sí, ya tengo las cartas. A mí me dieron tres cartas ayer, creo que por editar un mapa o un personaje o algo de eso, no lo sé. O... No sé cómo funciona el tema de las cartas. Es que las conecté. Las conecté ayer. Ah, pues... Voy a conectarlas. Entonces, a quien jugaba, a mí también empezaron a caer cartas también. En ese momento me cayeron así tres cartas. Lo que pasa es que no tenían precio, tío. No sabía cuánto venderlas. Yo le puse una a un euro y otro a medio euro. Por si cae, ¿no? Lo voy a poner yo también, tío. Lo voy a poner yo también a ese precio. Pero que va. Oye, igual a ven caras y todo el mundo las pone caras y de repente, yo qué sé, el tema de este de inflación o no sé. Sí, sí. Y sales en Kotaku porque tus cartas son las más caras y se convierten ahí de coleccionismo. Yo qué sé. Si podemos provocar algo en efecto ahí dominó. Sí. Bueno, pues nada, tío. Fran, muchísimas gracias por estar por aquí. Y nada, que vamos a pegarnos un vicio a Minigoss y esas cositas que el juego mola mucho. Tiene muchas posibilidades. Quiero seguir jugando campañitas. Y nada, ahí lo tenéis. Dejo el link ahí abajo en la descripción. Dejad ideas para nuevos trolleos y esas cosas. Y nos vemos en otro vídeo de Punto de Control que hace poquito han salido juegos brutales. Bueno, como el Sexy Brutal. El Rhyme sale dentro de poco. El Immortal Redneck acaba de salir también. Total, que vamos a tener una semanita completa. Así que nada, Fran, nos vemos. Nos vemos. Y a la gente, adiós. Nos vemos en el próximo vídeo.